Oye, te voy a dar a ver la Zeta que está como muy en flow villano últimamente, ¿no? O sea, está como flowcito, flowcito villano Mucho tras tol que la primera jornada, tal A ver qué onda, ¿eh? Arranca ZZ Tenemos imágenes, 120 segundos 8x8, 3x3 Let's go, ZZ Naxir Catrier ¿Cómo se está apareciendo la jornada, ¿vale? ¿Vale? Es gente de atrás, ¿no se está apareciendo? ¿Está molando? ¿No se está molando? ¿Cómo la veis? ¿Cómo la decides? ¿Y? 3x3 Si ponen la imagen la rompo Ya rompí la Ziz Catrier así que traigan otro No me importa si ponen un joyero Dale, Roque, estás haciendo algo Yo sé que me diste el cadenón Pero si me encadeno pongo todo en on y sobresalgo Ey, yo, ahí está moviendo un joyero manicurando Tratando, llegando de llegar a altos rangos Yo ya vi a aquella gente de la que están hablando Y pertenezco sin tener que estarlo Esto es lo que hago, hermano, yo lo sintetizo Hip Hop del cielo hasta el piso Mientras al unizo alucino, al unísono que explico Ese soy yo por como joyas improviso Detalgo sobre el track Nadie lo hace así, ey, yo Cuando yo lo hago así, ey, es mi tema La Ziz Catrier, la corona, la diadema Voz con Don Rowe, yo un diseñador de gemas Dale Así, el Z es Santa Inquisición Soy diseñador, todas con alta precisión Mauricio es aquel demoledor Que engeneró el reloj Y de hecho tanto lo generó Que se adelantó Ey, yo Entro y renuevo a mi generación Peleo contra el tiempo lirical, revolución Mauricio se ha tentado en letras Es la introducción Me cambiaron la imagen Pero el rival no cambió El rival no cambió Porque es el mismo de siempre El mismo guachín Que mi vieja tenía en el vientre Pero ahora tengo afilados los dientes Ellos mente de tiburón Son tiburón que come mentes Oh, Dios mío La mierda es la clásica Con snorkels rapeando en Atlántida Ey, yo, hermano Escuchalo en esta página Estamos inundando Buenos Aires Con tus lágrimas Normal que te asombre Que sos otro rapper del sobre Sos un tiburón Porque vos sos un comehombres Y pusieron esta cervellera Hasta Atlanta Pusieron el mar Y justo yo que traje el ancla Mauricio rapea Y las manos la levantan Buenos Aires Se transforma en Salta Yalta Me metí a la presión Debajo del mar Pero los del fondo No nos podemos ahogar Muy bien Muy bien aquí esto Muy bien Se transforma en Salta Y lo tiene traumado Yo estoy en esta mierda Este es mi karma Yo no devoro el hombre Solo les vomito el alma Última Estoy en esta mierda Yo, yo no me enojo Eso está todo celeste Y yo lo transformo en rojo Si quieres paso tema En infrarrojo Vos sos un ancla en el cuello Y un océano en los ojos Oye, muy bien ZZ Me ha molado mucho O sea, concretamente ese patón El de tiburón devorado Hombre Y el tema del ancla O el colgante que tiene Le ha quedado muy guapo Le ha quedado muy guapo Tengo una vereta ¿Cómo se hace manejar esta orquesta? Patearte el ojete con los total noventa Estoy en pausa Ellos están en venta No me importan, no implementan No puse a la moda de la forma correcta Rapear el corazón Decirles que son todos giles Y tener razón Nadie lo hace así de atrevido Joden con todos Pero no joden conmigo Joven De Niro Cuando me bajo de la limo Tengo a tu mature fan Queriendo ser testigo Matarme Dolerme Quererme Encerrado en una tierra terrestre Estoy en esto Soy un extraterrestre Pueden ver mi cuerpo No pueden leer mi mente Sete, seta Un eva, test, acete Poder sorprenderte Te estoy dejando rap Hasta en el vientre Estoy en esta mierda Te tumbo los dientes Tu vieja con orgullo Se va a apuñar el vientre Va a apuñalar Sin más que contar Solo estoy acá Contra el Mauri Un Audi manejar Estoy en otra zona Dejos de este lugar Volando hacia otro planeta Voy en mi nave espacial ¡Claro! ¿Qué te haces? El total 90 Sos un rapero De 2000 promedio Pero todavía no te das cuenta Maudicio rapea 2050 A los 15 tenía La crisis de los 30 No Iris Los tipos de rapes A mí no me representan Porque en el momento De la presión Siempre se ausentan Tienen el alma azul Y tener el alma azul Te hace policía Yo tengo Laura Marijenta Maudicio representa Entra Se mete en modo Starter Park Ya le dije a algunos Deje de pensar Y en Nacircatriel No se las piensa Pero por como piensa Piensa que va bien Y argued re mal Maudicio es ese Que juega contra Nacircatriel Si sos un topo, sí, así vas bien Compañero, vos no sos mi friend Yo soy de aquellos que se despertaba tarde y llegaba al tren Yo soy de aquellos que se despertaba tarde por mirar los trens Y esa no va, esa de internet Te pego un par de cachés cuando cobro mi caché No me cojo a las rachas y más de una vez flashe Y por lo que falle, que no detalle Mauricio en FMS, es Leone, dos, y en el Bayern Estoy entrando al mic para darle Estos están entrando al mic para aburrir y contarles Tiempo, 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 tiempo Ok, pero bueno, dos minutos con el 7z Let's go Tío, me está gustando la jornada, o sea, está bien Pero lo que me está faltando, aunque entiendo que O sea, entiendo que ni siquiera es un tema de que esté mal o no Es más bien una cosa de disgustos, tío Creo que la FMS de Argentina tiene, como, muchos rapeos Muchísimos rapeos Pero para mí lo falta un poco de sangre, ¿sabes? Un poco de... Lo que más me muere de las batallas, ¿sabes? Dos, uno... Wow, wow, wow Llega el verdadero jugador Ese que hace el gol Ellos miran mi improvisación Y flashearon que es una canción Me trabé porque me aburrió Me trabé porque me enfureció Así que nací el Catriel Te dije que ibas bien Está siguiendo el cami del Wolf Está siendo ese Que las batallas las gana por aburrimiento Y yo las gano porque me subo a rapeo y sin querer los represento Porque vengo de lejos del centro De mi barrio que era violento Pero ahora estamos rapeando de una forma que generamos movimiento De acuerdo Cuando rapeaba solo Y solo me bancaba mis amigos Inclusive él vino a rapear esta fecha ¿Te acordás que íbamos en colectivo? Y nos volvimos los guaymigos Y llegamos con este estilo Sin querer quererlo hicimos que haya fila afuera Para vernos rapear en vivo Una más Y vos tenés un problema con los raperos que son conocidos Y vos tenés un problema con tu voz Y por eso lo barrias conmigo Y vos todo el tiempo estás pensando en formas, excusas y motivos Y yo me tiro batallas haciendo fristeras en vivo ¡Oh! ¡Oh! Después de este partido va a irse a declarar Enojado contra Messi Como se hace esta gine Decirle que yo hago cine Nacir Katrin, el nuevo Spielberg Nacir Katrin, el próximo Fincher Decirle a quien quieras que finche Yo soy de la City, del trinche Por eso las bolas más no me hinches Yo hago que tu ego se pinche La primera comisión Como él te lo puedo Bueno, buen minuto de Nacir Katrin Como digo, muy bien rapeado General por parte de los dos Me falta un poquito de golpeo Pero bueno Vamos a ver Yo tengo mucho para enseñarte hermano de corazón De este conocimiento Como se que vos tambien tendras tu conocimiento Y podes hablarme al respecto Pero dice que como un alumno A su maestro me escucha con aburrimiento Del aburrimiento nace la paciencia Y de la paciencia nace el talento Créelo De la paciencia nace el talento, el talento no vale sin tiempo Yo empece en el movimiento desde los 11 Y desde los 12 represento Vale Corta A mi no me importa lo que vos me quieras enseñar Por más de que tenga ganas de aprender Porque yo vi a mucha gente hablar Pero a muy poca ser Dice que representa desde los 12 Cuando seguro era un pequeño toy Yo más bien te juro por mi vieja que represento a los 12 de hoy Y a todos los que se buscan el sueldo cada jornada Para pagarse la entrada Los que vos miras con cara de nada Yo levanto el corazón Y que el que quiera lo agarre levantando las palmas Van a apretarlo para que sientas dolor Lanzar el corazón te puede hacer un mejor artista Pero un poeta peor El corazón se guarda para uno Y se refleja bajo las noches de la luna Escribiendo sobre un Taibit Guna Escribiendo sobre Judas O escribiendo sobre uno mismo para pedirse ayuda ¡Oh! ¡Arriba! ¡Yeah! La mano al aire, put your hand Solo tengo un faxete Get money Faxete Get money ¡Uno! Ey yo, mi viejo a mí me mostró a espineta en invisible Los peores poetas son justo los más sensibles Yo tengo esta mierda que a vos te queman los fusibles Ey yo, muestro el alma, mi cuerpo es invisible Mi viejo me mostró su desaprobación Pero pasó el tiempo y mejoró nuestra relación Por cada vez que te insulté, papá, perdón Próximamente te dedicaré una canción Sí, dedicarle una canción, pero que sea de corazón Tranquilo, caca, yo te doy el abrazo que él nunca te dio Estoy en esa mierda de yo, hermano, aprendé de esto Vos sabés, ya te cuento con texto Te dije antes lo de conocimiento Sí, sí, sos irresponsable Porque para darme ese abrazo todavía ni siquiera sos padre ¡Sí! ¡No! No sabes el valor de tener una vida en tus manos Ese valor inquebrantable Yo todavía no soy padre Pero dejé una pequeña semilla por el under Que ahora es un roble inquebrantable ¡No! Y eso lo saben Ellos lo saben Soy padre de la libertad Como Zapartín con el sable Se te ve mejor de los freestylers Muy bien, gracias Rapa andares de cualquiera Criar a un hijo bien Casi nadie A mí no me criaron con el doll de freestylers Y mirame, bicampeón de Buenos Aires Sí, yo por suerte tengo una vieja que está ahí Que es hermosa Y que a partir de hoy es una abuela orgullosa Estoy en esa mierda Ya se conocen las prosas Mi viejo me heredó la herencia leprosa Se me nota Si la abuela está orgullosa Va a ser mi abuela Porque su nieto no fue poca cosa Lo dijo mi compa en una barra hermosa Y vos te crees moza Enganchados a la bolsa Yo por lo que dice el rap en el argentino suelo Soy el abuelo del abuelo del abuelo De tu tatarabuelo Estoy en esa mierda porque quiero y porque puedo Cantando en el cielo Como canta la balsa Miguel Abuelo Así somos, sí señor Sos el tatarabuelo Tatara, tatara Pero eso no importó Te dije que el set es el creador del reloj Movimiento sísmico Se te adelantó La Liga de la Sangre de Mastores No, a ver, buena batalla, eh Buena batalla Creo que han rapeonado guay Eh, creo que sobre todo a O sea, de cara al final de la batalla ha subido bastante El 4x4 este mamona un montón Pero bueno ¿De verdad qué es eso? Sin vez de que Me gusta un poco más la batalla más sangrienta Más calla, más golpes y más cosas Pero bueno, entiendo que también Creo que el estilo de mensaje que tiene este año Es como muy, eh, enfocado en el rapeo A tope, ¿sabes? Y está bien, también Pero bueno Let's go El jurado está tomando su decisión Vengan para acá Oye, es que raro que no están O sea, no están poniendo publicidad ¿Verdad? Cuando, cuando es la votación O sea, normalmente no meten publicidad Este momento antes de los votos No suelen meter como una jubile Es raro, ¿no? Dos Uno Vale, sí Cuatro votos hace Z Una réplica y me parece que está bien Creo que Ha estado más constante Ha estado más sólido en general O sea, yo lo veo bien Bien